¿Qué onda mis sazoneros? Me siento pero bien contento porque vamos a preparar una deliciosa ensalada dulce Muy pocos ingredientes, pero eso sí, un gran sabor Vénganse por acá para que vean los ingredientes Voy a utilizar 5 zanahorias, 3 manzanas, uvas, importante que la uva sea sin hueso Aquí tengo un repollín, se ve bien chido, bien chiquito, bien tiernito, bien bueno No está tan fuerte, 4 rebanadas de piña en almíbar Vamos a darle más sabor con nuez y pasas Aquí tengo una lata de media crema, me gusta endolzarla con leche condensada Pero también lo puedes hacer con azúcar Lo primero que voy a hacer es pelar las zanahorias Le voy a quitar los extremos y ahora sí a pelar Para después poder rallarlas y sacarles todo ese sabor que ocupamos Ahora sí voy a rallar la zanahoria Así chiquita para que quede bien buena y te la puedas comer bien Ahora el repollín vamos a trabajar con el renganse para acá Primero lo que voy a hacer es partirlo por la mitad Está a ver re tiernito este Y después voy a rebanar Así delgadito que no sea muy grueso Del medio repollo Chequen cuánto utilicé Yo siento que es como un cuarto de pieza más o menos Porque no quiero que tenga también mucho repollo Ahora lo voy a lavar y a desinfectar En lo que pico los demás ingredientes La piña en cuadros No muy grandote ni muy chiquitos Porque le va a dar un sabor así bien sabroso En lugar de piña pueden utilizar Durazno en almíbar O hasta venden coctel de frutas En almíbar Y de aquí los vamos a ir pasando directo A este bowl Donde tengo la zanahoria La manzana también la corté en cuadritos Y la uva simplemente por la mitad Y debe de estar bien lavadita Y recuerden sin semillas Porque luego nos las tragamos En este recipiente voy a mezclar los líquidos Lo que no quiero Es agregarlos directo Y luego en unos lados queda sin saborcito Sin azuquita Y pues no, no está bueno así Mejor aparte Los incorporo todos Para el momento de agregarlos No hombre, que salga una delicia de aquí Recuerda que el dulce Es a tu gusto Yo le voy a agregar primero La mitad Incorporo Y pruebo Y esta mezcla deliciosa Le vamos a agregar a la ensalada Ahora le voy a regresar el repollo Primero este Y ahorita le agrego lo demás Y le agrego la mezcla deliciosa Si le falta más repollo Pues se lo agrego Este sirve a todo Para que quede bien rico Y que no quede nada seco Esto va a quedar una delicia Y no más Ay papá Ve nada más Colores, sabores, aromas De todo hay aquí Esta ensalada Ya casi está lista La pasé a este recipiente Para darle una mejor presentación Y a mi me gusta decorarla Con las pasas Aunque también Se las puedes agregar Directo Pero pues a mi me gusta así Y claro La nuez La nuez se la puedes agregar entera O Trocearla un poco Esto es a tu elección Como a ti te guste En tera O en pedacitos Y está lista Para servir Pues ahora voy a agarrar Un poquito para mi Si quieres Puedes llevarlo al refrigerador Por un rato Y después lo sirves Pero pues ya saben Como eso ya da todo Tengo que estar probando En el momento Con eso está bien Mis sesioneros Ni les dije provecho Es que la neta Se veía tan sabroso Que dije Voy a probarte una vez Pero la neta Está bien rico No está muy dulce Porque recuerden Que la fruta Es dulce La piña es en amoeba Dulcecita Pero ustedes pónganle La cantidad de azúcar Que quieran O de leche Condensada Espero que esta receta Haya sido de sagrado Y recuerden Esta semana Fue Plato fuerte Guarnición Y postrecito Y la siguiente va a estar Pero sin más sabrosa Así que No se lo pierdan Muchas gracias Por estar aquí En la cocina De Sazonando Mi Estilo Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!